Bueno, con esa palabra, José, excelente, con esa palabra José Pablo Hernández que escribió a su padre, José Alfredo Hernández Mayoral, quien hoy junto a sus hijos celebra en familia el Día de los Padres, a diferencia de como muchos ven a su papá serio e intachable. Este joven nos narró que no es tan serio como se ve. Marjorie Ramírez habló con ellos y nos dice más. Marjorie. Así es, Nuria. Bueno, fue una conversación bien amena y diferente, aunque fue inevitable tocar el tema de la política en una familia cuyo pilar lo es el exgobernador Rafael Hernández Colón. En esta ocasión seguimos conociendo un poco más de la nueva generación de los Hernández como padre e hijo. Es inevitable verlos juntos y decirse parecen. La palabra siempre es el mismo. Pablo José, de 21 años, es el hijo mayor de José Alfredo Hernández Mayoral. Describe a su padre como excelente y no dudó en tirarlo al medio varias veces para conocer más al también hijo del exgobernador Rafael Hernández Colón. Él no es serio. No. Lo viro mirando a la cámara. Mira cómo te mira. Él no es serio. Lo que pasa es que cuando, por ejemplo, tú le tomas una foto y le dices sonríe y él está así y en su mente él tiene una sonrisa de oreja a oreja. Ajá. Pero él es medio payaso. Ah, medio. O payaso y medio. Ajá. Y yo he cuidado que he tratado de que siempre diga la verdad, pero a veces no me sale. A mí en la escuela había maestras que me peleaban y me decían, tu papá es serio pero tu abuelo es más suelto y es al revés. Totalmente opuesto. Mi abuelo es el serio y mi papá es el que siempre está haciendo chistes y relajando. Aunque para ellos es común, para el resto, venir de una familia de renombre dentro de la política no es algo común y corriente. Pero la enseñanza es la misma y así como lo aprendió de su padre, se lo inculca a su hijo y es la importancia que se le debe de dar a la familia. La familia, si lo miras como una marca, tiene mucho respeto de parte del pueblo de Puerto Rico, mucha admiración. Eso viene de mi papá y hay que cumplir con eso y se cumple con eso. Eso requiere, si uno quiere hacer cosas en política, hacerlas con la debida preparación, con el debido esfuerzo. José Alfredo vive orgulloso de sus hijos y la crianza que les ha inculcado, al punto que reconoce que no le han dado dolores de cabeza. Yo les he dado las oportunidades, les he permitido tener las experiencias. Yo soy muy liberal como padre en el sentido de que yo no le establezco, que yo sepa, reglas. Tú sabes que tú hiciste algo mal cuando él te regaña, porque pasa tan poco. Que yo me acuerdo que cuando éramos chiquitos, mi hermana y yo, si papi nos regañaba, hacíamos como, anda, algo hasta mal. ¿Están estrictos? No, para nada, para nada. Y siempre nos han dado mucha libertad. Pablo José estudia ciencias políticas y este año, por segundo año consecutivo, se dirigió a la masa popular en uno de los eventos más importantes del partido. Algo que llena de orgullo a su padre. Y sí al Estado Libre Asociado. El año pasado tenía más emoción porque era la primera vez que lo hacía. Él me enseñó lo que iba a decir y yo no le edito las ideas que expresa. Yo le dije, mira, esta frase quizás no la debes usar porque son cosas que se pueden malinterpretar. José Alfredo no impulsaría a su hijo a que se postule para la gobernación, pero su apoyo siempre estará presente. Obviamente lo apoyaría. Que se lo recomendaría, eso ya es otra cosa. Ese joven, Marjorie, ha dejado una muy buena impresión en muchos políticos, obviamente, del Partido Popular Democrático y de otros partidos, si quieres que te diga la verdad, porque han comentado, he tenido la oportunidad de escucharlo sobre el futuro de ese joven, así que bien por él. Y sabes, Nuria, que él es el hijo de Rafael Hernández Colón por el que Rafael se retiró. Tú sabes que él estaba corriendo para candidato. En el pasado ha comisionado residente en Washington y tú sabes que también siempre coqueteó con varias candidaturas, sin embargo, pues, la enfermedad del hijo. Precisamente ese era el que se comentaba, ¿verdad? Correcto, porque lo que tiene es un hijo y una hija. Ok, pues qué bien.